Los estereotipos son generalizaciones sobre un grupo de personas que a menudo son inexactas y pueden ser dañinas. Pueden conducir a la discriminación y a los prejuicios, y pueden dificultar que las personas se vean entre sí como individuos. A veces estos estereotipos están muy dentro de nuestra cultura y los usamos sin notar, como en mi caso fue con Brian. Es importante tener en cuenta que no todas las personas llamadas Brian son matones. El nombre es simplemente un nombre y no significa que alguien sea una mala persona. Eso no me lo esperaba. Los estereotipos pueden ser inmensamente dañinos, conducen a resultados sesgados, perpetúan la desigualdad y dañan a las personas. Recientemente se ha visto que esto llega hasta la inteligencia artificial IA. Se ha demostrado que algunos software de reconocimiento facial son menos precisos para identificar a las personas de color que a las personas blancas. Se ha demostrado que algunos algoritmos de contratación favorecen a los hombres sobre las mujeres en las ofertas de trabajo. Se ha demostrado que algunos modelos de calificación crediticia penalizan a las personas de color por factores que no están relacionados con su solvencia. Una de las formas más efectivas de prevenir los estereotipos es educar a las personas sobre los peligros de los estereotipos y cómo evitarlos. Esto se puede hacer a través de la educación formal como cursos de psicología social o diversidad o a través de la educación informal como conversaciones con amigos y familiares. Otra forma de prevenir los estereotipos es exponer a las personas a personas de diferentes grupos. Esto puede ayudar a las personas a ver que los miembros de diferentes grupos no son todos iguales y tienen una variedad de características diferentes. Finalmente, es importante enseñar a las personas a pensar críticamente sobre los estereotipos. Los modales hacen al hombre. Esto significa enseñarles a cuestionar las suposiciones que subyacen a los estereotipos. Y a considerar la evidencia a favor y en contra de ellos. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, como promover la diversidad y la inclusión y crear una cultura de respeto y comprensión. Todos tenemos estereotipos, pero es importante conocerlos para evitar que influyan en nuestros pensamientos y acciones. Sé de mente abierta. No asumas que sabes todo acerca de alguien en función de su pertenencia a un grupo determinado. Conoce a las personas como individuo y evita hacer suposiciones sobre ellas en función de su raza, género, etnia, religión o cualquier otra afiliación grupal. Sé respetuoso. Trata a todos con respeto, incluso si no estás de acuerdo con ellos o no comprendes su punto de vista. Desde este canal tratamos de ayudar a crear un mundo donde los estereotipos ya no sean un problema. Saludos y te espero la próxima vez. Gracias. 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 ¡Gracias!